La ex modelo no pudo resistirse ante el cambio de Manuela. En la década de los 90 la relación entre Alejandro Sanz y Heidi Michel fue una de las más comentadas en el ambiente artístico y no sólo de España, sino de todo el mundo, pues las carreras profesionales de ambos se encontraban en su pico más alto, el como cantante reconocido de habla hispana y ella como una de las presentadoras y model. Sin embargo, en el 2005 los famosos decidieron poner punto final a su matrimonio y continuar caminos totalmente separados. Aunque, lo cierto es que de alguna u otra manera Heidi Michel y Alejandro Sanz siempre estarían unidos pues la hija que tienen en común, Manuela, es la luz que guía su sendero y la que les permitió poder ver más allá de su divorcio. De hecho, que actualmente, el intérprete de No es lo mismo y la presentadora mantiene, la gran prueba de esto fue en el aniversario de natalicio número 53 del cantante, de esta manera, Heidi Michel expuso en sus redes sociales a través de una fotografía el enorme cariño, respeto y admiración que siente hasta el día de hoy por el músico madrileño. Cabe destacar que este hermoso gesto es muy común verlo en la mexicana quien cada vez que tiene oportunidad deja al descubierto su faceta más sensible a la hora de expresar los sentimientos que la unen al padre de su primogénita. Ahora, Manuela determinó compartir en su cuenta oficial de Instagram una serie de fotografías que significaron su regreso a las redes sociales, tras haber estado un mes ausente. Con una maravilloso y jugado look la heredera de Alejandro Sanz volvió a retomar su vida pública, para sus más 100.000 seguidores. Lo más llamativo de las instantáneas que compartió la estudiante de diseño de moda es que cada vez se nota más el parecido con su progenitor. Algo que por supuesto a Heidi Michel no le molesta en absoluto, por el contrario, le emocionan los destacados rasgos de su descendencia. Gracias por ver el video.